¿Qué es la metodología para la simulación de una bobina Rogowski en el T-SPICE? A lo largo de esta presentación se van a tocar la introducción, la metodología, resultados, conclusiones, referencias y agradecimientos propios de la ponencia. Primero que nada, definir que una bobina Rogowski es un embobinado con núcleo de aire y aire transversal constante que se construyó en torno a un conductor sobre materialidad magnético de forma toroidal, como se puede ver en la figura 1. La bobina Rogowski sería la verde. El campo magnético producido por la corriente que circula a través del conductor o el café que se desea medir induce un voltaje en la bobina. El voltaje de salida es derivado produciendo una salida proporcional a la tasa de cambio de la corriente, por lo que será necesario integrar, como se puede ver en la figura 1 también, la cual maestra al conductor a medida atravesando, que es este café, atravesado por la bobina Rogowski en verde conectado al circuito integrador. Tradicionalmente, estas bobinas se enrollan manualmente o por medio de una máquina inbobinadora, y los alambres se enrollan en materiales no magnéticos como el caucho o la baquelita. Sin embargo, este método de fabricación no garantiza la consistencia de los parámetros de la bobina Rogowski si estas son producidas en masa. Por lo tanto, el eródito Kohobic propuso por primera vez la idea de diseñar un nuevo tipo de bobina Rogowski basado en PCB. El uso de bobina Rogowski en el agrado espacial es común, pero su uso embebido en placas de circuito PCB no es tan usual. Bueno, actualmente en la industria se utilizan sensores de corriente como son los transformadores de corriente o CETES. No obstante, cambiar esta tecnología por bobina Rogowski implicaría ventajas, como que las bobinas Rogowski tienen una estructura más simple, tienen una buena linealidad, una amplia banda de medición, y también, un factor importantísimo, tienen menor peso y menor espacio. Su instalación es más sencilla y también dan más seguridad sin el problema de la sobrecarga o saturación que se ocurre con los transformadores, pero conservando el aislamiento galvánico, que es una de las grandes ventajas de los transformadores. Todas estas ventajas son las que motivan a explorar la alternativa para los sensores de corriente utilizados en la industria aeroespacial, que, como es sabido, una de sus principales preocupaciones son la seguridad y el peso y el tamaño reducidos para trabajar en óptimas condiciones. Bajo esta premisa, se plantea la idea de diseñar un prototipo que sea capaz de medir la corriente en las diversas aplicaciones aeroespaciales embebidas en una PCB. Con este propósito, y para facilitar el proceso de diseño, se deben realizar las simulaciones pertinentes. Sin embargo, en las diversas fuentes bibliográficas consultadas, no se realiza ninguna simulación más allá de las funciones de transferencia, y, sobre todo, ninguna se centra en una simulación electrónica donde se puedan apreciar el comportamiento del circuito ni las etapas necesarias para el correcto funcionamiento. Es por lo anterior que en esta presentación se centra en el desarrollo de una simulación de bobina Rogowski que se integrará en un futuro en una placa de circuito impreso o PCB, utilizando la herramienta LTSPICE, con el fin de evaluar su rendimiento en los productos de conversión y distribución de energía. Por lo tanto, se propone el uso de estas bobinas para una aplicación en particular, que es la entrada y salida de convertidores de corriente alterna con un ancho de banda desde los 100 hasta 1 kHz. De igual forma, para lograr cumplir las siguientes restricciones, que son que se requiere cubrir todo el ancho de banda con una sola bobina y un solo circuito integrador. Se pretende encontrar las dimensiones óptimas de la bobina para su futura aplicación a una PCB, de manera que se tenga un buen rendimiento y un tamaño y peso adecuados para las aplicaciones aeroespaciales. También se busca la linealidad del circuito a lo largo de todo el ancho de banda. Bueno, para comenzar el diseño del circuito, lo primero que debemos de revisar es la teoría matemática que rige esta bobina. La bobina Rogowski más simple consiste en un embobinado de n vueltas envuelto alrededor de una base de un material diamagnético con una estructura similar a la que se muestra en esta figura número 2. La teoría matemática detrás de esta bobina se basa en la ley de Faraday, la cual establece que la fuerza electromotriz total inducida en un circuito cerrado es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético que une al circuito. Es decir, cuando el flujo magnético que rodea la trayectoria varía con el tiempo, se induce un voltaje alrededor de la trayectoria que sería igual a la rapidez negativa del cambio del flujo en Webers por segundo, como se plantea en esta primera ecuación, donde épsilon es la fuerza electromotriz, phi es el subíndice B, es el flujo magnético, y T es el tiempo. A su vez, el flujo magnético que fluye a través de la bobina se define como la integral definida de A hasta B de la intensidad de inducción magnética en un punto espacial por la diferencial de área de la sección transversal de la bobina, donde B mayúscula es la intensidad de inducción magnética en un punto espacial, A mayúscula es el área de la sección transversal de la bobina, A minúscula es el diámetro interno de la bobina, y B minúscula es el diámetro externo. Sabiendo que la intensidad de inducción magnética está definida por la permeabilidad del vacío, por la corriente en el tiempo, sobre 2pi, por la distancia en un punto espacial del conductor y el conductor de la corriente en el vacío, que se muestra en esta ecuación, donde miu subíndice cero es la permeabilidad del vacío, que en este caso se va a tomar como 4pi por 10 a la menos 7, y dt es la corriente del conductor en el tiempo, y r será la distancia entre el punto espacial y el conductor de corriente. Además, en la figura 3 se muestran las limitaciones de las diferentes medidas de la bobina, siendo A el diámetro interno, B el diámetro externo, R es la distancia del centro del conductor que lleva la corriente, y H es la altura de la PCB. Entonces, el flujo magnético que fluye a través de la bobina será igual a la integral definida, será igual a la integral definida desde el diámetro interno hasta el diámetro externo, B del número de vueltas multiplicado por la permeabilidad del vacío, por la corriente y la altura de la PCB, dividido por dos veces pi, y esto a su vez será multiplicado por el logaritmo natural del diámetro externo entre el diámetro interno, como se muestra en nuestra ecuación, y el resultado de esta integral se va a conocer como la inductancia mutua. Considerando las leyes de Biot-Zabar, la cual relaciona a los campos magnéticos con las corrientes que lo crean, y la ley de Faraday, se puede decir que cuando la corriente cambia, el potencial inducido en la bobina será igual a la inductancia mutua, multiplicado por la derivada de la corriente, como se muestra en esta ecuación, donde B de T es la fuerza electromotriz inducida en la bobina, M es la inductancia mutua debida al conductor, y N es el número de vueltas. Otro concepto importante que debemos reconocer antes de poder pasar a las simulaciones es el circuito equivalente que define el funcionamiento y que se muestra en esta figura, donde IDP es la corriente que fluye a través del conductor a medir, L subíndice C es la autoinductancia de la bobina, R subíndice C es la resistencia de la bobina, C subíndice C es la capacitancia de la bobina, B-coil o B-out es el voltaje inducido, R es la resistencia de derivación, y M sería la inductancia mutua. En la figura 5 también se pueden observar estas variables en la bobina, como son el diámetro interno, el diámetro externo, el conductor por el que fluye la corriente, la resistencia de derivación y el voltaje inducido. De igual forma, con el fin de diseñar todos los parámetros de la bobina, es necesario conocer las formulaciones que lo rigen. También tenemos la formulación de la resistencia de la bobina, la de la inductancia, la capacitancia, donde P subíndice W es la resistividad del cobre, que en este caso se va a tomar como 1.72 por 10 a la menos 8 ohms, L subíndice W es la longitud del cable, y Epsilon 0 es la permitiabilidad eléctrica del vacío, que se tomará como 8.854 por 10 a la menos 12 flux metro a la menos 1. Finalmente, R, que es la resistencia de derivación, se modela como una impedancia externa entre las terminales de la bobina, la cual se incluye la resistencia de amortiguamiento, y como se describe en uno de los artículos citados en el escrito del artículo que es del autor King Hua, R debe de ser mucho mayor a R subíndice C, por lo tanto se propone que R sea 100 veces mayor a R subíndice C. Es importante añadir que esta resistencia R, es importante añadir esta resistencia R, ya que sin ella se produce un sobreimpulso cerca de la frecuencia de resonancia. De igual forma, para encontrar el ancho de bandas en el que podrá trabajar la bobina, se utiliza esta fórmula que es 1 sobre 2 pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia. Finalmente, uno de los factores más determinantes para el desarrollo de las simulaciones, tanto para el diseño como para los resultados, fue reconocer y distinguir las diferencias entre la inductancia mutua y la autoinductancia, que son dos conceptos que se toman mucho en cuenta en este artículo, en esta ponencia. La inductancia mutua es la interacción del campo magnético entre una bobina y otra bobina, ya que ambas bobinas van a inducir un voltaje en la bobina adyacente. Si las dos bobinas están estrechamente enrolladas, una encima de la otra, sobre un núcleo común de hierro, se dice que existe un acoplamiento de una unidad entre ellas, ya que cualquier pérdida de vida a la fuga de flujo será extremadamente pequeña. Es así que la inductancia mutua entre ambas bobinas será igual independientemente respecto de qué bobinas se esté midiendo. Si estamos midiendo la inductancia mutua en la bobina 1, va a ser igual a la inductancia mutua en la bobina 2 y viceversa. Entonces, podemos ver que la autoinductancia que caracteriza un inductor es un elemento de un solo circuito, mientras que la inductancia mutua significa alguna forma de acoplamiento magnético entre los dos inductores o las dos bobinas, dependiendo de la distancia y la disposición de las dos bobinas. La inductancia de cada bobina individual se da con estas fórmulas, y si se hace una multiplicación en cruz de las dos ecuaciones anteriores, la inductancia mutua que existe entre las dos bobinas se puede expresar en términos de la autoinductancia de cada bobina, como se muestra aquí. Por lo tanto, la inductancia mutua sería igual a la raíz cuadrada de las dos autoinductancias de las dos bobinas. Sin embargo, esta ecuación supone que la fuga de flujo es cero y que tenemos un acoplamiento magnético del 100% entre ambas bobinas, L1 y L2, pero en realidad siempre habrá alguna pérdida debido a la fuga y la posición, por lo que el acoplamiento magnético entre las dos bobinas nunca puede alcanzar o superar el 100%, pero puede acercarse mucho este valor. Si parte del flujo magnético total que enlace estas dos bobinas es una cantidad de enlace del flujo, se puede definir como una fracción de enlace del flujo total que puede haber entre las dos bobinas. Este valor es fraccionario y se llama coeficiente de acoplamiento, que es este, y se define con la letra K. Entonces, el coeficiente de acoplamiento sería igual a la inductancia mutua dividido sobre la raíz cuadrada de las dos autoinductancias de la bobina, de las dos bobinas que conforman al transformador. Una vez que se revisa toda la teoría pertinente para realizar el diseño del circuito, lo primero que se hizo fue definir las dimensiones de la PCB, ya que en la industria aeronáutica el tamaño y el peso son factores decisivos, se parte de las dimensiones que actualmente se utilizan en la industria aeroespacial para los sensores utilizados en esta industria, los cuales se muestran en esta tabla 1, con 0.55 de diámetro interno mínimo y 0.35 de diámetro externo máximo, y una altura que se define diferente para las dos aplicaciones, que es importante mencionar que en los CETES no se puede tener el ancho de banda de 100 a 1000 Hz, sino que se tiene un transformador de corriente para 100 Hz y uno distinto para el de los 1000 Hz. Entonces, ya con estas dimensiones, tomando en cuenta estas dimensiones como base, se proponen las dimensiones adecuadas para ser utilizadas en el PCB, que se muestra en esta tabla. Lo único que difiere es la altura, ya que no es necesario que sea tan grande, pues es un PCB. Los diámetros son los mismos, tanto el interno como el externo. Con estos datos se procede a realizar los cálculos de las variables de interés del circuito. Primero se calcula el número de vueltas y la longitud del cable, considerando que se utilizará un cable AWG 26 y 30, y que el alambre pasará tanto por la cara delantera como por la cara trasera, con las dimensiones de 100 Hz y calibre 26. Se obtienen 77 vueltas y 0.77 metros. También se calcula la inductancia mutua, la resistencia propia de la bobina, la inductancia y la capacitancia. Ahora se puede calcular la inductancia del conductor utilizando la siguiente fórmula, que es esta, donde L subíndice wire es la autoinductancia del conductor, L es la longitud del cable conductor, D es el diámetro del cable conductor y NU es la permeatibilidad eléctrica del vacío. Considerando que se tiene una longitud del cable del conductor de 6.5 milímetros, que es la parte que va a estar en contacto con la bobina, y un diámetro de 5 milímetros, se obtiene una autoinductancia del cable conductor de 1.62 nanohenrios. Con este valor de autoinductancia, para el conductor del devanado primario, es posible encontrar el factor de acoplamiento. Lo único que hacemos es sustituir los valores obtenidos, que serían la inductancia mutua que calculamos en la diapositiva pasada. Por las dos autoinductancias, tenemos un factor de acoplamiento del 0.99. Finalmente, se calcula el ancho de banda con esta ecuación, y obtenemos un ancho de banda de 1.26 MHz. Se repite el procedimiento de las ecuaciones realizadas para cada aplicación de 100 Hz y 1000 Hz, y se obtienen los siguientes datos. Aquí están las dos aplicaciones, y la primera es para un calibre de 26, y el segundo un calibre de 30, igual 26 y 30. Una vez que todos los valores de los componentes fueron calculados, y con base en el ancho de banda que se obtuvo, que para todos el ancho de banda es bastante grande, se llegó a la conclusión de que se podía trabajar con el ancho de banda de la aplicación de 100 Hz, ya que era la de menores dimensiones, y que recordemos es uno de los parámetros más importantes que buscábamos, en tanto tamaño y peso posible. Después se procede a diseñar el circuito integrador con la configuración mostrada en la figura 9, y un ancho de banda de 100 a 1000 Hz, sabiendo que el ancho de banda estará limitado por estas ecuaciones, se encuentra RF y R, que tenemos una RF de 159.1 KΩ, debido a que las componentes de corriente continua que se presentaban en las primeras simulaciones, se decidió agregar una etapa de filtrado, que no dejara pasar las frecuencias por encima, por debajo de la frecuencia de corte, y su configuración más simple se muestra en esta figura 10, sabiendo que la frecuencia de corte está determinada por el inverso de 2πRc, despejamos R considerando un capacitor de un microfaradio, y una frecuencia de corte de un Hz, solo para eliminar estas componentes SC, entonces la resistencia será igual a 159.15 KΩ. Finalmente, como los voltajes de salida de la bobina y de la etapa integradora son del orden de los microvolts, se adiciona una etapa de amplificación con una ganancia de 10, utilizando el circuito de amplificación de esta figura 11, y conociendo la fórmula de la ganancia, se propone una R1 de un kilo, y una ganancia de 10, se obtiene una R2 de 10 kilos. Con todas las variables calculadas, se procede a hacer la simulación, utilizando la herramienta LTSPICE, que es un simulador de alto rendimiento, se realizan las simulaciones, dando los valores calculados a los componentes, con el calibre 26, y conectándolas en las configuraciones previamente mostradas, que son el circuito equivalente de la bobina Rogowski, el circuito integrador, el filtro pasa a altas, y el amplificador. Entonces, agregando un seguidor de voltaje, para cada etapa, y dándole los valores calculados de los distintos componentes, el circuito resultante, se le he mostrado en esta figura 12, que como podemos ver, ya integra todas las etapas importantes, que se abrieron previamente, como son el circuito equivalente de la bobina Rogowski, un seguidor, el circuito integrador, otro seguidor, el filtro pasa a altas, y el amplificador. Y con el circuito completo, para lograr que funcionara correctamente, fue necesario configurar varios aspectos previos para correr la simulación. La primera de ellas fue definir una fuente de corriente que simulara al conductor, se configuró como una salida de tipo sinusoidal, con una salida de corriente directa de cero, una amplitud de 100 amperes, una frecuencia de 100 hertz, y un tiempo de retraso T-delay de cero, un ángulo teta de cero, un ángulo phi de cero, y con 400 ciclos. Otra configuración importante, es el acoplamiento entre los inductores, para crear el transformador. Lo primero que se hace, es colocar los dos inductores encontrados cara a cara, dando clic derecho sobre los inductores, y como se muestra en la figura 18, se debe habilitar la opción show face dot, para acomodar los inductores, de que el puntito quede hacia el mismo lado. De igual forma, era necesario crear este parámetro, del que relacionaba un factor de acoplamiento, las dos inductores, para que el T-spice lo pueda reconocer como un transformador. En el panel superior del T-spice, se debe presionar la opción de Spice Directed, que es esta opción, que se marca en esta figura 20, y el parámetro debe de ser K, L1, L2 y K minúscula, donde K minúscula es el factor de acoplamiento, que se calculó previamente como 0.99, y como ya lo habíamos mencionado, tenía que ir de 0 a 1, como se muestra en esta figura. Ya con estas configuraciones, el circuito está listo para ponerse a prueba, en la siguiente sección de resultados. Con la configuración previamente mencionada, se hace la medición de las distintas etapas del circuito. En esta figura 22, se muestra el voltaje de salida B0, del circuito equivalente de la Rogowski, que es la onda verde. Esta es la salida del circuito equivalente de la Rogowski, contra el voltaje después del integrador, o B integrador, que es la onda azul. Es posible ver que B0 sí se está integrando, ya que aquí se muestra la verde y respecto a la azul, como sí se está integrando. Y el voltaje pico de B0 es 8.76 milivolts, y el voltaje del integrador es de 51 milivolts. En la figura 23, se muestra el voltaje de salida del filtro pasa-altas, que sería la onda roja, que queda en fase con el voltaje del integrador, y a su vez se muestra el voltaje final a la salida del amplificador o BG, que es el voltaje pico, con un voltaje pico de 510 milivolts. Repite el mismo procedimiento para las frecuencias de 200, 500, 800 y 1000 hertz, y los resultados se muestran en esta tabla. De igual forma, se grafican los resultados de las diferentes etapas, aquí a la salida de la Rogowski, la salida del integrador y la salida del amplificador. Entonces, se grafican las respuestas de cada medición, y en la gráfica 1, se observa B0, que tiene un comportamiento lineal conforme se aumenta la frecuencia. En la gráfica 2, tenemos el voltaje del integrador, que se observa que sin importar la frecuencia a la que se trabaje, la salida de voltaje es muy parecida, si tiene un comportamiento muy parecido, que es un dato importante si lo que se busca es tener la misma relación entre la corriente medida y el voltaje de salida. En la gráfica 3, se muestra BG, o la salida del amplificador, que tiene el mismo comportamiento del integrador, pero amplificado 10 veces. Sabiendo que estos circuitos se alimentaron con 100 amperes y que la salida hubo un promedio de 642.2 milivolts, se puede decir que el factor que relaciona la corriente de entrada con el voltaje inducido en la bobina es de 1 a 0.00064, es decir, por cada amper que circule en el conductor, se inducirán .6422 milivolts a la salida de la bobina Rogowski. Como conclusiones, podemos saber que se realizó con éxito la simulación de la bobina obteniendo un comportamiento lineal a la salida de esta, los valores muy cercanos entre ellos a la salida del integrador, lo que garantiza que la relación de corriente de entrada o medida en el conductor tendrá la misma relación con el voltaje de salida del circuito. Se encontró el factor que relaciona la corriente medida con el voltaje de salida, que es de 1 a 0.00064, para un ancho de banda de 100 Hz a 1000 Hz, alimentado al circuito con 100 amperes, es decir, por cada amper que circule en el conductor, se inducirá en la bobina 0.6422 milivolts. De igual forma, se comprueba que es un método efectivo para la medición de la corriente, ya que tiene bastante linealidad y se establecieron los primeros pasos para el diseño de la bobina Rogowski para la medición de la corriente y se podrá continuar con su implementación a PCB con las medidas que se encontraron a lo largo de este artículo. 612月 1,70 Hz, que es el míster que está